Damos gloria al Padre Eterno por el privilegio de compartir con ustedes estos días. Bueno, llegamos de Cartagena con mi esposa. Los que han ido a Cartagena saben que siempre es un viaje bastante traumático, ¿verdad? Y más para aquellas personas que pesamos más de 90 y pico kilos, es bastante. O sea, pues se dedica, de Sotracor, la hacen para gente pequeña, como para gente que pese como 30 kilos, ¿verdad? Para niños. Increíble, pero aquí estamos, dispuestos a glorificar el nombre del Señor. Me acompaña mi esposa. Acá también tenemos campaña, desde ayer tenemos campaña hasta el domingo, pero estamos aquí. Sé que hay una palabra de parte de Dios para ustedes que te va a bendecir. Mira a la persona que está al lado, dígale, no saldrás igual esta noche. Acompáñenme al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 5 al 7. Bendecimos la vida de los padres de esta casa, pastores, Reynel y Narcelis. Me gozo con lo que Dios está haciendo a través de ello en este lugar. Una cosa es verlo por las redes sociales y otra cosa es participar. Y créanme que lo que viene de Dios para ustedes es mucho mejor y mucho más grande. Así que voltea a ver a la persona que está al lado, señálelo y dígale, viene nuestra mejor temporada. Vamos, señálelo así proféticamente. Ponga cara de profeta. Dígale, viene nuestra mejor temporada. Efesios 2, versículo 5 dice, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Dios eterno, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra ha sido leída, ahora va a ser expuesta. Háblanos conforme a tu propósito. Tu palabra nunca regresa a ti vacía. Siempre cumple el propósito con el cual es enviada. Y esta noche una vez más, ese propósito eterno se cumplirá en la vida de todos los santos aquí presentes, Señor. Edificarlos, empoderarlos, alinearlos, activarlos, impartirlos de tu gloria, Señor. Así que desde ya te damos gracias por lo que has de hacer en medio de ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, desautorizamos toda oposición y todo aquello que quiera robar esta semilla, este granado sin poder. Atamos todo poder antagónico y le ordenamos que se vaya en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te damos gracias por lo que has de hacer, por las bendiciones que todos aquí vamos a recibir. Gracias te damos todo honor, toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Diga amén y denle un fuerte pero fuerte aplauso al que vive. La Biblia dice que nosotros antes de conocer al Señor estábamos muertos en pecado. Hoy se celebra una semana que dice que es santa. Y yo recuerdo años atrás los que somos mayores la gente como que tenía cierta reverencia por esta semana por este tipo de fiesta y la gente se guardaba uno cuando era niño algunos no se bañaban y que porque se iba a convertir el agua en sangre y la gente no comía carne. Hoy en día el Reiner me dice que la gente juega bingo, juega cartas, se van de paseo hacen fiestas verbenas, drogas o sea ya la gente ha perdido el respeto y el temor a Dios y lo peor aún en muchas de las iglesias que se hacen llamar de Jesucristo están en esta condición. Dice que antes estábamos muertos en pecado pero que el día que vino Cristo a nuestra vida nos dio vida nos resucitó nos pasó de muerte a vida del reino de las tinieblas al reino de la luz del amado Hijo del Dios Todopoderoso así que quiero que tú sepas que ya tú estás vivo y vives porque Cristo murió y resucitó y hoy estamos vivos ponga cara de que esté vivo haga algo de que indique que usted está vivo y vive para el Señor la Biblia dice con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo yo lo vivo conforme a la fe en el unigénito Hijo de Dios o sea Pablo vivía para Cristo pregúntale al hermano que está al lado para quien vives tú y aquí hay algunos códigos que voy a desatar rápidamente vamos a desmenuzarlos rápidamente dice que nos dio vida la palabra vida hay algunas palabras que traducen vida en el idioma griego una de ellas es ZO 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 pensamiento de razón por eso es que cuando alguna persona sufre un accidente o un ataque que se yo y usted ha ido visitarla alguna vez a una sala de terapia intensiva en una UCI la persona está atada a dos máquinas una le controla el cerebro y otra al corazón y hay veces y hay veces que muere una persona pero queda atada una máquina y la gente dice quedó con vida ¿qué? vegetal o sea vida de plantas y así hay muchos cristianos que tienen vida de plantas se ha descubierto que las plantas las flores le hablan y se ponen bonitas y hay evangélicos eso no pasa aquí en Turbo en Cartagena quizás que hay que estar pechichándole hay que estar consintiéndolo hay que estar mimándolo hay que estar hablándole bonito porque el día que le hablan fuerte se van y tú no sabes cómo decir las cosas porque algunos se quiebran se quebrantan parecen galletas de soba toque a la persona que está al lado dígale yo reprendo todo espíritu de galletas de soba en tu vida usted no ha agarrado una galleta de soba no la puede agarrar porque se parte y hay gente así que si los miran o no los miran si los saludan o no los saludan si la palabra estuvo dura si no estuvo dura hay que estar visitándolo hay que hacer cadena de whatsapp en mi tiempo no había whatsapp el pastor no me visitaba mi mamá tuvo 19 días hospitalizada mi papá 29 días mi pastor nunca lo vi por ahí y yo iba a la iglesia pero hay gente que tiene que estar visitándolo y la biblia dice que los pastores los apóstoles los ministros debemos dedicarnos a la oración y a la palabra entonces si no va el pastor entonces no viene manda uno un diálogo no tiene que ser el pastor deja el pechiche en esta noche hay otros que tienen vida animal viven como animalitos como perros y gatos viven peleando viven mordiéndose entre ellos hay otros que todos lo razonan todos lo cuestionan eso es el que no no es milagro porque todos lo cuestionan será será no se puede si se puede pero cuando Jesús en Juan 10 10 y Pablo en este texto habla de vida ninguno de los dos menciona las tres palabras anteriores menciona la palabra soe con z que significa vida del espíritu alguien dijo vida del cielo en la tierra entonces Jesús dice el ladrón viene a tres cosas a hurtar matar y destruir pero yo he venido para que tengan soe vida del espíritu vida de calidad y para que la tengan en abundancia porque todo lo que viene del cielo viene abundante prepárate a ver abundante gracia abundante gloria abundante fusión abundantes añadiduras viene un tiempo de abundancia para esta casa alguien debe decir amén por favor viene un tiempo de abundancia para tu familia sacudale hermano que está al lado dígale prepara las manos prepara los graneros prepara la cuenta de ahorro entonces habla de una vida de calidad habla de una vida dice del cielo en la tierra en el cielo no hay enfermedad o sea que un soe no tiene la gente enferma o sea que si el soe de Dios se manifiesta hoy y estás enfermo tienes que ir de sano de este lugar cuando se habla de soe no se habla de pagadiario ni de deuda por ahí aquí también hay pagadiario ¿cómo se llaman aquí en Turbo? gota a gota ya pasamos la frontera estamos en Antioquia gota a gota o sea tú te imaginas una persona que tenga vida soe pensando y escondiéndose la cuatro gota a gota eso no es vida vea usted quiere adelgazar coja cinco gota a gota de eso y adelgaza porque adelgaza eso no es vida y Cristo prometió darnos este tipo de vida y dárnosla en abundancia es triste lo que voy a decir pero a una gallina no se le tiene que enseñar en una escuela como cacarear y como poner huevo eso es innato en ella una vaca tampoco se le enseña a mugir y a dar leche eso es innato en ella pero nosotros decimos que somos hijos de Dios cuantos hijos de Dios hay esta noche en este lugar y la pregunta sería vives como hijos de Dios o vives todo cuestionándolo razonándolo o vives como un animalito o vives como una matica una florecita habla de vida de calidad vida del espíritu vida del cielo en la tierra que no le falte nada porque la vida dice que tenemos un pastor y que nada que nada nos faltará pero si somos honestos nos faltan muchas cosas no hay tranquilidad no hay paz ahora hay un cáncer del siglo XXI y es el estrés cristiano estresado pastores estresados el estrés es tan fuerte que hasta se quitan la vida ¿sabe cuántos pastores se suicidaron el año anterior? ¿sabe cuánta gente vive ahora otra enfermedad que en el año 2020 según la OMS está descrito que será la enfermedad que más llevará gente al cementerio más que las enfermedades cautovasculares y es la depresión cristianos deprimidos usted puede estar triste puede llorar por la pérdida de alguien pero nunca puede perder el gozo de Jehová porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza una cosa es la tristeza y otra cosa es el gozo y somos ¿qué? gozosos es parte del fruto del espíritu pero hay gente que no tiene gozo hay gente que como que fue bautizado con limón con maracuyá con aceite de batería con ácido de qué sé yo con aceite de valvulina de avión no sonríe mire la persona que está le sonríe que Cristo te ama así le falta un diente sonríe solamente hay una vida y hay que vivirla hay que saber vivir esta vida y Él prometió darnosla pero en abundancia así que en esta noche romperemos con todo aquello que no te permite vivir una vida abundante mire la gente no disfruta lo que tiene tenemos esposa y no la disfrutamos tenemos hijos y no lo disfrutamos trabajo colegio ministerio para los ministros que están aquí el primer ministerio que nos entregó el Señor es la familia nadie puede gobernar la casa del Señor si no gobierna bien su casa primero y como no le dedicamos tiempo a los hijos los hijos se endemonian pero si tú le dedicas tiempo a tu hijo si tú le dedicas tiempo a tu esposa una pregunta nada más aquí para no responda para inquietar su conciencia ¿cuándo fue la última vez que tuviste unas vacaciones? para eso no probemos eso no fue la parte del presupuesto familiar mire le voy a contar que no salga de aquí bueno están grabando pero que no estén que noche yo hace dos años fui a comprar yo no dormía casi bien era algo así como insomnio y una vez fui a comprar una cama nueva hace menos de dos años y me atendió una persona que sabe atender que hay gente que no sabe atender me atendió el que yo quería costaba ochocientos mil pesos el que ella me quería vender costaba cuatro millones yo dije ¿tú quieres venderme cuatro millones? porque la comisión no es que el peso suyo me explicó una cosa y terminé comprando el colchón y resulta que yo no dormía apenas me costé en esa cama ese colchón yo no puedo sentar porque ya me da sueño es una cosa tremenda es algo poderoso y vino con una almohada que sabe cuando tú te acuestas y ya queda la figura una cosa terrible que vale como cuatrocientos mil pesos la almohada esa ella me dijo algo que me llamó la atención uno pasa más tiempo acostado que despierto son ocho horas o siete horas o seis horas saque la cuenta multiplique seis horas al menos por seis horas por veinticuatro por treinta perdón por doce por los años que tiene usted de vida ¿cuánto tiempo está usted acostado? entonces uno tiene que tener un buen colchón una buena almohada pero hay gente que no oye no se satisface eso justo porque ahí que va a decir la gente la gente va a hablar de uno para bien o para mal la gente si tú lo tienes va a decir ese evangélico pobre y si tiene va a decir estará traqueteando que digan lo que quieran Dios ha decidido bendecirnos este año y yo creo que las casas las mejores casas las mejores casas de Turbo Antioquia serán las casas de cristianos evangélicos hijos de Dios hijos de rey de reyes y señor de señores los mejores negocios las mejores misceláneas las mejores universidades para nuestros hijos ahora ojo tenemos que aprender ya mi hijo lo ha enseñado cuando hay hay y cuando hay que ahorrar hay que ahorrar cuando podemos comernos un filete de salmón en una reducción cítrica de naranja gloria a Dios cuando tenemos que comer arroz y cierra y no cierra dorada sino arroz y cierra la puerta porque no hay gloria a Dios también por eso porque hay época buena pero cuando la época es buena tenemos que aprender a ahorrar pero cuando la época mala venga cuando pasan los 7 años de abundancia y vengan los 7 años de escasez a mi no me afecta eso Dios quiere darnos mira al hermano que te lo dice le cambia la cara que Dios quiere bendecirte este año mire una persona este cable es largo no es largo una persona quería viajar un crucero por el Caribe a cuanto le gustaría un crucero por el Caribe yo estuve uno el año pasado cortico pero eso es bien bien hermoso eso es otra otra cosa y este hombre decidió ahorrar y después de muchos años de austeridad logró pagar el tiquete y en su equipaje llevaba muchos tacos de saltín nueve galletas de soda con mantequilla y este hombre desayunaba almorzaba cenaba y merendaba galletas de soda con mantequilla y después de algunos días se le agotó la reserva de galletas y de mantequilla y el hombre miraba el restaurante del crucero y decía ay si yo tuviera plata y miraba desde lejos ay si yo mire lo que está comiendo ese nunca lo he comido y después de tres días que no comía tomó una decisión yo voy y me sentaré comeré lo que nunca he comido en mi vida y después que haga lo que sea conmigo y el hombre llegó como los buenos oíste como la gente de turbo se sentó buena lo atendió el mesero y que desea que que plato quiere de entrada unas brochetas de calamar en salsa de maracuyá bendito el nombre del señor y repitió y después pidió una que es lo que le gusta a ti te gusta unos langostinos al ajillo y doble langostino al ajillo y con puré gratinado y después pidió un tiramisú otro tiramisú y gaseosa y jugo y quedó así como el apóstol Israel Martínez y cuando llama el mesero mesero no tengo para pagar la cuenta hable con el capitán estoy dispuesto a barrer a trapear a lavar la ropa de toda tribulación o si no que me echen por la borda pero ya moriré contento y el mesero estaba estupefacto y decía le dijo caballero disculpe cuando usted pagó el tiquete ignoraba que la comida estaba incluida en el tiquete así hay evangélicos que creen que que Dios nos salva para darnos una vida eterna pero la vida abundante la tenemos que vivir aquí en la tierra si somos hijos de rey de reyes y señor de señores alguien tiene que prepararse a cambiar su estilo de vida alguien debe decir amén yo no sé cuantos hijos de Dios ¿dónde están los hijos de Dios de Montesinaí? mire cuando yo entendí esto yo fui a tierra santa y renuncié claro yo dije no yo puse mis pies y dije no vengo más mire como así que ahora no estoy en contra de ti yo dije no como así si ellos habían mire yo tengo un problema que no salga de aquí otro secreto si usted me da un reloj de 40 mil pesos a los 3 días ese reloj explota se me pone la mano con rasquiña increíble mi esposa si se pone un arete que no sea de oro no le sirve oye que cosa tremenda tú no ves que el sumo sacerdote en Israel los niños pequeños querían todos ser sumo sacerdote en Israel cuando el sumo sacerdote salía por las calles era una conmoción una revolución porque la pinta que tenía el sumo sacerdote por el traje que tenía el engaste de piedras preciosas y tenía una lámina de oro de 24 kilates aquí una mitra que decía santidad Jehová o sea que la santidad tiene que ver con el oro y hay gente que predica santidad y reprende un anillo de oro no entiendo eso se fueron como cuatro por aquí hay gente que dice ay ese anillo de oro no es vanidad o sea la humildad no tiene que ver nada con lo que tú tengas yo conozco gente que maneja carretilla y son altivos y arrogantes y conozco empresarios multimillonarios que son bien humildes entonces porque vamos a extrañarnos si Dios bendice al pastor rey negra a la gente de la iglesia con una tremenda casa o acaso una mala gente que vende droga en turbo puede tener una buena casa para los hijos de Dios Él tiene lo mejor señale a la persona que está al lado y dígale prepárate para ver lo mejor de Dios vamos a profetícele ayúdenme a predicar prepárate para ver lo mejor de Dios todo lo que Dios hizo es bueno y bueno en gran manera no es rey de lo alto desciende todo lo bueno todo lo bueno desciende de lo alto del padre de las luces que no hay sombra ni muda ni varianza en Él si nosotros siendo malos dice la Biblia queremos darle a usted no le gustaría como padre comprarle a su hijo los naios originales oye viene un 24 de diciembre los hijos de los pastores y de los profetas salen a jugar y el hijo del pastor con un carrito de esos rojos que jala con una pitiga y el otro hijo del pastor con unos zapatos mai no nai mai con m eso no es ni triple A ni doble A ese es mai con m ese es chino pero chino chino que es el chaulín y el otro platito con un caballoncito y salen los hijos de un impío que no conoce a Cristo es sobrino de Satanás y el pelado con un carro rojo igualito pero de eso que control remoto y el otro con un nai de 500 mil pesos y el otro con una y el pelado dice ese evangélico es el señal de pobreza hello pero eso va a cambiar prepárese entonces él quiere darnos vida de calidad dice juntamente la palabra juntamente es la palabra colado que significa alguien que está pegado a alguien juntamente con Cristo o sea Cristo y yo somos uno solo estamos pegados estamos unidos Cristo y yo estamos juntos o sea donde vaya donde voy yo va Cristo conmigo donde piso yo por eso cuando yo voy a un local yo le digo a gente allá que mi esposa la semana pasada fuimos a visitar una heladería por la casa yo estaba solo la dueña y las dos mujeres que trababan estaban mirando lejos digamos nosotros y al ratito que estamos compartiendo el banana split y esas cosas comenzó a llegar gente yo le dije allá si te he dado cuenta de lo que pasó que pasó que cuando yo dije que esto estaba vacío si 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 usted quiere que esto lo ha pasado invíteme de vez en cuando a un heladito y me paga porque es que donde vamos nosotros va la gracia va la gloria de Dios donde vamos nosotros va la bendición dice por eso si usted le dice Abraham te bendeciré y serás bendición la bendición no es para nosotros es para también dársela a otro para que corra para que fluya esa bendición y Dios te va a bendecir abundantemente para ti para tu familia y para que puedas compartir con otros para que puedas ayudar al necesitado alguien dice amen a eso o sea las cosas tienen que cambiar los hijos de Dios hemos de cambiar no podemos seguir siendo los que pidan si no los quedemos por eso los hijos de Dios tienen que estar en la política Dios tiene que poner un hijo de él como alcalde de Turco como gobernador del Urabá Antioqueño como para que las cosas funcionen y antes eso era pecado ya no es pecado entonces antes la gente quería todo, todo, todo la gente quería ser predicadores una partida flojo ni estudiaban ni nada y ellos yo quiero ser predicador porque como no se van a hacer más nada o sea ellos creen que Dios necesita un profeta en turco ahí está el flojo ese que no hace nada voy a llamarlo como profeta no yo no llamo a gente vaga Dios a lo que escogió Jesús todos estaban ocupados haciendo algo unos eran pescadores otros eran médicos otros eran órdenes impuestos todos estaban ocupados haciendo algo entonces nosotros tenemos que aprender como pastores como líderes que no todo el mundo en iglesia va a servir en un altar pero puede servir allá en un colegio como rector puede servir en la corte suprema de justicia para cambiar las leyes de este país puede servir en el deporte como falcao dando testimonio que es un verdadero hijo de Dios puede servir incluso yo conozco un día por uno que es donde un tabogó negociador y le ungí las manos era como puesto como 48 en el ranking y le oré le oré las manos y le dije tiene que serle fiel a Dios amén cuando tú no tienes promete de eso lo haremos la próxima vez cuando tú no tienes promete cuando tú no tienes dice si yo tuviera 10 casas y era 9 la promete porque no tienes ni una pero si te llegan a llegar a 10 casas así vas a 9 mejor no dan ni el diezmo la diez casa entonces lloré por las manos le dije vas a ser fiel si soy fiel a Dios a los dos meses el hombre está peleando en Tailandia 75 mil dólares en la bolsa eso hace años el hombre no quedó al tailandés en el cuarto asalto ni los diezmo para el pastor ni la coca cola para el apóstol y re que le soltó la palabra nada se perdió el hombre la primera revancha lo reventaron al primer asalto más nunca lo iba a pelear entonces Dios tiene unidad moceadores gente que de verdad testifique y predique allá predique con lo que son entonces nos dio vida somos unos con él dice nos resucitó viene del griego sunergeiro que significa levantarse de la muerte tu destino no es la muerte tu destino es la vida eterna mire la persona que está al lado y si es visita dígale con certeza tu destino es la vida eterna porque él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento y mire esto a ti te va a gustar dice que nos sentó junto con Cristo ¿dónde? en lugares celestiales habla de posición y eso también tiene que ver con la guerra espiritual una cosa hace guerra espiritual desde la tierra para allá y otra cosa es que tú entiendas tu posición porque dice que estamos sentados ¿dónde? con Cristo en lugares ¿estamos dónde? arriba no abajo me preocupa la gente los evangélicos que le atribuyen a Satanás poderes que él no tiene y que a través de eso Satanás logra tener acción en la tierra Satanás no tiene nada de Jehová es la tierra su plenitud el mundo y todo lo que en el hábitat ¿de quién es todo? Jehová si de Dios es todo porque hay evangelios que dicen esa música es del diablo cuando él ya no tiene música que él la use para dañar la juventud es otra cosa pero así como él la usa un ejemplo si se convierte ¿quién? un cantante de reggaetón actual Daddy Yankee ok si se convierte Daddy Yankee ¿qué le vamos a poner a cantar? himno la pregunta es ¿quién le dio el talento a Daddy Yankee? si se convierte hay uno hay uno que es malo que es el conejo el conejo bueno ese es peor todavía si él se convierte hay que decirle bueno Bad Bunny así como dañaste a miles de jóvenes ahora cambia la letra y gárate a los miles que dañaste y gáratelo para el Señor si se convierte bueno ya Dios me dese murió ya no se puede convertir si se convierte jordoñate que se convirtió hace poco ¿qué va a cantar? no hay un dato Dios le dio el talento que Satanás usurpó eso es otra cosa y la Biblia dice que Jesucristo vino a salvar ojo lo no él lo que se había perdido no él que se había perdido lo no habla de una persona habla de algo que se perdió en el Edén y que fue la autoridad del reino cuando Adán pecó le cedió todo el poder que él tenía como gobernador del reino a Satanás por eso le dice a Jesús todo esto me fue cedido y yo te lo doy si tú postrado me adoras sentado junto con Cristo Satanás tiene un lugar y es debajo de nuestros pies dice la Escritura pero como no que eso es del diablo que los zapatos son del diablo que la todo yo conozco un amigo que todo es el diablo pregunta a Reiner unos zapatos que tiene Reiner un día que zapatos son del diablo del diablo son míos cuando el diablo tiene zapatos una vez fue a mi casa estaban apenas recién allá estaban pañetando una pared y quedó una figura ahí según él era una bruja y yo miraba y me arrastra y yo no veo ninguna sí, paro mira esta es una bruja y yo entonces y hay gente que se desgarganta peleando guerras que no tiene que pelear la mejor pelea es la que no se hace una vez yo llegué cansado así como estoy cansado hoy y me acosté mi hijo estaba enfermo pasó a la cama nuestra estaba más pequeño yo me acosté en un sofá cama en la sala y yo estoy acostado y yo vi que llegó lo que fue no sé si era una bruja o un demonio que llegó yo lo miré y dije ni te voy a parar hola pero paramos gastamos más tiempo de nuestra vida de nuestra hora de intimidad con Dios gastamos más tiempo de los cultos reprendiendo a Satanás o sea si tú crees que Satanás va a estar aquí en una iglesia aquí estará sentado ok camuflado ok pero me refiero va a estar si se pone que donde no hay comunión entre la luz con las tuñebras donde está el Espíritu Santo no puede estar el diablo pero la tribunismo dice estamos sentados con Dios habla de posición mi posición es al lado de Cristo arriba y no abajo mi posición es que yo soy cabeza y no cola mira la persona que está tiene una cara de cabeza impresionante vamos dígale aunque algunos son cabezones no cabezones no cabezas o sea Jeremías te he puesto sobre el reino y sobre naciones el profeta estaba sobre el reino y sobre estaba arriba no abajo o sea la otra posición es allá arriba como somos uno con él donde está el tuyo el está yo estoy y eso es lo que le arde al diablo porque Satanás era el sello de la perfección y se la vive o sea acabado de hermosura usted vio a los muchachos aquí de iglesia así nada que ver con ellos igualito de simpático de pinta así acabado de hermosura ninguno dijo amén oye tremendo oye que gente esta falta de fe era el sello de la perfección y un día él dice pero ven acá yo soy el sello de la perfección pero yo quiero ser semejante al altísimo y el día que digo eso fuera de aquí de a lo maluco los zapatearon para la tierra ese es otro ese es otro mensaje por eso estaba la tierra desordenada y vacía él quería ser semejante a Dios y lo echaron y a nosotros por pura gracia fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza entonces el lugar que él quería ocupar usurpándolo lo tenemos nosotros por física y pura gracia entonces cuando él te ve a ti no te ve a ti ve a Cristo y eso le hace de a él y él dice porque tiene que estar reindel ahí arriba nosotros que somos campeones un campeón lo que le gusta el boceo un campeón tiene la potestad de pelear con el que él quiere si yo soy campeón no quiero pelear contigo quiero o sea tú no eres pollo para mí tienes que aunque echenme un pollo bueno por eso cuando Jesús llega Satanás no mandó a cualquiera él mismo vino en persona a mí un día me dijo un profeta venezolano apóstol está sentado y yo no déjeme siento déjeme una palabra para ti déjeme me senté apóstol Satanás va a ir a atacarte a tu casa yo dije aleluya gloria a Dios ¿cómo así? estoy contento varón 12 mil millones de personas en el planeta tierra Satanás la va a descuidar para venir al pozo a mi casa a atacarme eso tiene que ser algo tremendo porque él no puede estar en todas partes y si él mismo en persona no va a mandar un espíritu chocarrero no va a mandar un fantasma no va a mandar a Gasparín no va a mandar al Nero Felipe va a venir él mismo a atacarme a mi casa eso quiere decir que yo soy importante en el reino y que yo voy para alguna dimensión sobrenatural así que yo te doy gloria a Dios por esa palabra que me acaba de dar porque hay gente que le tiene miedo mi posición es arriba sacuda a su hermano para que se le quite el chile y le ocupa la posición que te corresponde y por último para mostrar la riqueza de su gracia la palabra riqueza gracia viene de Ploutos Kratos significa abundancia de Toto favor inmerecido enriquecer inmerecidamente bendecido en toda su expresión yo declaro Ploutos Kratos de Dios sobre tu vida abundancia de Toto la riqueza sabes que necesitas tú tú no necesitas ni plata tú necesitas gracia con esto finalizo porque hoy no vine a predicar estoy cansado el sábado predico yo un día entendí en Ecuador en Ecuador yo predico una campaña yo digo hay gente que va a recibir llamadas de Europa le van a consignar amén amén una mujer me llama por teléfono me dice profeta me llamaron de Italia un amigo mío que no vivía hace 10 años y me consignó 500 euros wow lo invito profeta voy a un mall en Ecuador me da un helado a mí un helado a Denny helado cuando estamos en el almacén ella entra en el almacén conmigo los dos y ella tú que vas en el almacén tú a ver yo comencé a ver pantalones y ella le ha comprado un pantalón a Denny y a mí no me compró nada y la palabra la di fui yo yo dije aquí pasa algo y yo entendí que necesitaba gracia y empecé a orar que gracia la palabra gracia en mi traducción personal es acceso directo es trato preferencial es gente VIP es que tú estás en un banco y te toca el turno 780 y vas por el don tú dices todo el día aquí pero tú estás sentado resignado a perder todo un día al alguien pastor Reynel que hace aquí no una chita no tiene que hacer fila la gente va a decir la gente va a decir la gente va a decir así y ese que tiene corona no corona no es gracia el problema de la gracia es que la gente se endemonia contra la gracia la gracia es la túnica de colores y el que no la tiene se endemonia contra el que la tiene o sea la gracia es eso gracia es que tú publiques una foto en Facebook con un iPhone 10 tremenda foto y una hora después tienes 3 likes pero de repente una hermanita que tiene un Huawei un Moto G primera generación la foto toda pincelada y ni se ve y a la hora tiene 100 likes eso es gracia hay gente que se pone tremenda de pinta el pantalón Carlos Nieto la camisa Carlos Nieto los zapatos son Salvatore Ferragamo la Correa Salvatore Ferragamo y tremendo reloj y no le luce no le luce pero tú ves que hay gente que va a Tierra Santa el pantalón 20 mil la camisa 25 mil los zapatos 25 mil el relojito 40 mil pero se ve bonito ¿verdad? ¿cómo se llama eso? gracia o sea cuando una madre tiene gracia el día de las madres no le dan olla a presión ni olla a arrocera cuando un papá tiene gracia no le dan bandaloncillo ni voz nada cuando una mamá tiene gracia los hijos saben que hacen mami vamos vamos para apartado y la llevan en una cabeta apartado la llevan le dan un tremendo almuerzo le ponen un traje unos zapatos un bolso le dan un sobre con 200 mil pesos eso se llama ¿cómo? ya usted entendió o sea algunos aquí como que les falta gracia la Biblia dice que el Señor puso gracia en las mujeres hebreas antes de salir de Egipto puso gracia en ellas y cuando ellas fueron donde sus antiguos patrones dice que los patrones le dieron de todo lo necesario a través de la gracia ellas despojaron a sus antiguos patrones o sea la gracia es algo que la gente te ve y te quiere invitar la gente quiere que tú estés en su casa almorzando con ellos cenando con ellos compartiendo con ellos se quieren tomar fotos contigo y la gracia hace que la gente se quede los relojes que los pongan a ti que te bendigan eso es la gracia y la isla dice que Él no era de su abundante no gracia sino abundante gracia yo quiero que tú te coloques sobre tus pies en esta hora el sábado seguiremos hablando de gracia el sábado